Música Y en nuestro segundo día de Ecoferia empezamos con el Electro Fest porque también la Ecoferia 2016 la pidió Dr. Valentín Fernández que le parece que dos artistas de nuestra localidad estén expresando su máximo arte con la electrónica Bueno, lo importante es que es la primera vez que en Chimbote, Nuevo Chimbote se celebra un Electro Fest importante porque es un pedido de la juventud, de música electrónica Pasadena y Gaspar está abriendo el telón pero más adelante viene Edgar y también viene Jumili que todos están esperando y que el segundo día de Ecoferia es un éxito rotundo Sí, bueno, ella es una exponente internacional y la va a pasar chévere Te cuento que estamos celebrando nuestro 22 aniversario ¿Cómo te ha recibido la fanaticada? Se han divertido a morir contigo Sí, increíble, gracias en verdad Chimbote siempre me trata increíble Gracias a todos ¿Va a haber una próxima vez? Sí, claro, me encanta venir, abrazo Claro que sí, porque todos se han divertido todos se han gritado se han aclamado a morir Déjame decirlo Ay, gracias Sí, es el love Ahora sí que sí, vamos ahí que empezamos Que todo, que todo, que todo, que todo Como dice Que todo, que todo, que todo, que todo